La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Hola amigos, gracias por sintonizarnos. Hoy es jueves 5 de julio de 2018, son las 9 en punto de la noche. Qué alegría saludarles, soy Malubi y esperamos estén listos para ganar mucho dinero con Pega 3, Premiados o La Diaria. También quiero recordarles que pueden ganar 2.500 lempiras en efectivo con Casa Goles. Solo debes invertir 25 lempiras en cualquiera de nuestros juegos electrónicos y forma las frases remate más gol, pase más gol o penal más gol. Comenzamos a divertirnos en esta noche con Kimberlin y Pega 3. Hola amigos, continuamos con el Mundial y los pentacampeones brasileños podrán vencer a los Diablos Rojos de Bélgica en el espectacular partido de cuartos de final. Decidí con apostemos local empate o visita. Y como siempre es un gusto presentarles a las autoridades externas, notarial y de auditoría, quienes están aquí para verificar nuestros procesos de sorteo. Iniciamos esta noche pegando y ganando con Pega 3 y su jugada millonaria. Preparen su boleto, vamos a conocer el primer número seleccionado. Y este es el 30, segundo número. Este es el 04, tercer y último número seleccionado. Es el 94, reitero los tres números millonarios de esta noche. 30, 04 y 94, felicidades. Ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados. Pero antes les informo que nuestros sorteos tendrán un cambio debido a las transmisiones del Mundial. Los nuevos horarios son a las 11 de la mañana y 3 de la tarde por Canal 5. El sorteo de las 9 de la noche se mantiene en el mismo horario por Telecadena 7 y 4. Estos horarios estarán vigentes a partir de mañana hasta el 14 de julio. Conozcamos el primer número premiado de esta noche. Primer dígito, 3. Segundo dígito, 8. Primer número premiado, 38. Segundo número favorecido, primer dígito, es el 9. Segundo dígito, suerte. 3. Segundo número premiado, 93. Reitero los dos números premiados en esta noche, 38 y 93. Muchas felicidades. Soñadores, ahora haremos de sus sueños una realidad con la diaria. Como pueden observar, en estas dos máquinas tenemos 10 esferas, ordenada del 0. Al 9, cada una de las máquinas seleccionará un dígito al azar. Al unir los dos dígitos formará el número ganador. Así que les deseo muchísima suerte. Conozcamos el primer dígito seleccionado. Atento. Es el 2. Segundo dígito. Es el 2. Número ganador para la diaria, 22, con su símbolo de sueños, ataúd. En el cuadro, el cuerpo está representado por el muslo derecho. Números que le relacionan el 68 y el 49. Ahora conozcamos el número favorecido para más 1. Suerte. Porque ese es el 1. Repito, número ganador para la diaria, 22, ataúd. Y para más 1, 22, más 1. Muchas felicidades. Amigos, me despido en esta noche informándoles que el día de ayer no hubo ganador de nuestro superpremio. Por lo tanto, ahora tiene un monto de 6 millones de lempiras con su jugada doble. Adquieran su boleto por tan solo 20 lempiras. Superpremio, vive tus sueños. Loto, te cambia la vida. Las esferitas del esperado. Sentaron el sorteo Loto. Pensaron el esperado. Solo 20 lempiras. Computación. Pensaron el sueños. Gracias por ver el video.